Venga, vamos a visitar las Pallozas Museo de San Román. Vamos para dentro, te las enseño. Pues es una visita guiada y comentada por Miriam y es cómo se vivía antiguamente en las casas tradicionales, en las casas antiguas gallegas. La misma casa vivían todos, animales y personas. Las personas a veces tenían una habitación especial para ellos. Donde se hacía vida es en esta especie de bancomesa que se llama escano. Al calor de la cocina y de las ollas colgando, de la ladeira se llama. Y a pocos metros y en la misma casa de donde estaba el ganado. Vimos una alquitara, aunque lo tradicional de aquí son los alambiques. Y también un orrio, que son estas casitas que no son para vivir, sino para guardar el grano, incluso la despensa un poquito. Tienen un merendero d'abuti con unas vistas estupendas. Estuvimos a punto de pillar una empanada y comer aquí, pero hace mucho calor. Írima, gracias al Consejo de Cervantes, aquí en San Román. Estas visitas guiadas de maravilla. Írima, gratis, no se puede pedir más. Pues muy bonita la visita, casi emocionante, la visita de las Pallozas de San Román. Y además, gratis y muy bien comentada por Miriam. La guía. Oye, merece la pena. Y aparte hay poquita gente. Mola esto. Yo creo que el año que viene volveré. Y eso que ya me la sé. Que tengas un día súper fenomenal.